Desde la docencia nosotros vamos a formar a futuros profesionales, profesionales que van a trabajar con la comunidad tumbecina y también nacional. Por ende es importante que las actividades que desarrollemos o que capacitemos e incentivemos a los estudiantes estén vinculadas a la investigación. Ya que nosotros conocemos la realidad, investigamos la realidad, vamos a poder brindar programas de prevención, tratamiento, promoción de salud vinculadas a la realidad. De esta manera lo que se busca es conseguir como psicólogos una mejor atención a nivel regional y nacional. Formar a mis estudiantes para que desde el pregrado ellos vean la investigación no como algo tedioso, como algo muy complicado, sino tal vez como una oportunidad que tenemos para hacer una psicología científica y una psicología que se fundamente a resultados basados en la evidencia. Yo creo que en los últimos años, a nivel nacional, internacional, se ha incrementado la necesidad, se ha incrementado el interés por la salud mental, porque ya durante la pandemia ha generado problemas como depresión, ansiedad, estrés, se incrementaron niveles de violencia por medio de los hogares durante la pandemia. Pero todavía considero que falta fortalecernos el tema de que se vincule más el hecho de investigar de forma colaborativa entre estudiantes y docentes y que desde las universidades podamos plantear alternativas de solución. Yo creo que somos la entidad idónea para brindar alternativas de solución a las problemáticas que se presentan en nuestra sociedad. Estamos trabajando y incentivando el trabajo colaborativo como estudiantes, para que desde edades tempranas, desde el inicio de la formación, también vean lo interesante que es investigar y cómo la investigación va a estar vinculada a que podamos brindar alternativas serias, alternativas objetivas de solución a las problemáticas que vive nuestra región.